¿Qué es lo que ha pasado en el Cádiz? Discuté en tercera con el Racing puertuense y a partir de ahí fui creciendo hasta que me fui a segunda división B en el Córdoba, fui cedido al San Fernando y este año terminé aquí en el Sanluqueño y hasta ahora que he fichado por el Cádiz. No, pesarme no, me pesa, llevo así toda mi vida, el nombre de mi padre para mí es una referencia, él intenta inculcarme lo que él hizo durante su etapa como futbolista y nada, lo llevo con mucha ilusión. Estar en el Cádiz es un reto muy grande para mí, no va a ser nada fácil, es un equipo grande, hay futbolistas profesionales y la verdad que la competencia va a estar cara. Bueno, el Cádiz todos los años intenta hacer un equipo para intentar subir a segunda división, yo creo que el objetivo del club está marcado por ascender de categoría. Bueno, yo me considero un jugador bastante rápido, con desborde por banda y con buen golpeo de balón. Bueno, yo le deseo mucha suerte a la Unión Deportiva Roteña este año en tercera división y bueno, tengo allí compañero que estuve el año pasado con ellos haciendo pretemporada y también desearle suerte a mi padre que es entrenador y bueno, yo confío en que van a ser una buena temporada y que el objetivo que ellos se marquen pues se cumpla. Está claro, yo soy un rojillo más y cada vez que pueda que no coincida con jugar yo, vendré a todos los partidos, animarlos. El mensaje que quiero transmitirle es que sea un año bonito como fue el año pasado en Prima Andaluza, sé que no va a ser igual, van a sufrir un poquito, pero bueno, que lo afronte con la mayor ilusión posible y que se marque el objetivo marcado.